El primer efecto Brabus 1, second, wow sobre dos ruedas se apaga con el estreno mundial del próximo capítulo de la colaboración entre el fabricante líder europeo de motocicletas KTM y la marca alemana de movilidad de lujo de renombre, Mundial Brabus. Tras la entrada inicial de la marca de movilidad de lujo en el mundo del motociclismo moderno y exclusivo, esta edición especial muy limitada es la continuación de la exclusiva Brabus 1300R, lanzada en 2022. Una evolución directa de su predecesora, caracterizada por lo mejor de ambas marcas, nuevas características distintivas y una identidad totalmente única propia. La producción estará limitada a 290 unidades, disponibles en mercados seleccionados, abriendo la puerta a una gama de élite de Brabus Knight Riders. El Brabus 1300R Edition 23 tiene un diseño lujoso, la típica atención al detalle de Brabus y una exclusividad ultra limitada. Conceptualizado para hacer una declaración y fusionar la energía pura infundida de lujo con la precisión, impertérrita de la bicicleta Naki. La nueva edición 23 representa lo mejor de ambas marcas en su aspecto, funcionalidad y potencia agresivamente elegantes. Ingredientes destacados que regresan y mejorados del ADN del diseño Brabus. Incluidos dos esquemas de pintura heredados, ruedas forjadas Brabus Monoblock Z, elementos de carrocería de carbono de alta gama y un elegante asiento a medida. Tratado con atención experta a los detalles por los especialistas en interiores Brabus en Batra, Alemania. Define el carácter extremadamente único y deportivo de la moto al mismo tiempo que garantiza un factor. Sorpresa instantáneo de un segundo. La plataforma de la Brabus 1300 R Edition 23 sigue siendo la KTM 1290. Super Duke R Evo. Como la evolución de KTM en motocicletas de alto rendimiento, este modelo ofrece lo mejor en experiencias de conducción vanguardistas. Una ergonomía sin concesiones y el corazón palpitante de la moto. Un excepcional motor LC8V Twin que produce 180 caballos a 9.500 revoluciones por minuto y 140 Nm de par motor a 8.000 revoluciones por minuto de sus 1.300. Un centímetros cúbicos. El escape slip-on de doble tubo Brabus subraya su carácter inconfundible, así como su sonido masivo. El Brabus 1300 R Edition 23 mantiene y amplía su identidad, Black and Ball, con una colección de nuevas características. Una máscara de faro distintiva, completa con carenado lateral de carbono expuesto, cúpulas eléctricas y Brabus Signature Stripes en la toma de aire acentúan la cara única de la edición 23. Los paneles laterales y los conductos de aire rediseñados sirven como un homenaje más a décadas de experiencia. En el procesamiento de fibra de carbono preimpregnada. En consonancia con el estilo deportivo y agresivo del diseño, la bandeja inferior ultraligera de fibra de carbono de una sola pieza ahora cuenta con una nueva funda para él. Asiento del pasajero. Adoptando las señales de diseño de la cubierta de encendido y haciendo juego con el color de la carrocería. Esta actualización le da al Brabus 1300 R Edition 23 una silueta más compacta y poderosa. El asiento se ha vuelto a tapizar para presentar el patrón de costura Crest de Brabus. Finalmente, los nuevos espejos del extremo del manillar se diseñaron específicamente para redondear la apariencia única. De la motocicleta, al mismo tiempo, permitir ajustes precisos. Inspirado en el diseño de la flota de la marca de superdeportivos exclusivos 1, Second Wow, el Brabus 1300 R Edition 23 también está equipado con ruedas forjadas Brabus Monoblock Z. Los procesos de fabricación de última generación y un acabado completamente nuevo en Platinum Bla, garantizan un aspecto característico de Brabus, así como la máxima resistencia.